suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita hoy sin previo ni nada, ¿por qué? porque tenemos webinar, tenemos clase para todos los alumnos y no me da la vida, no me da la vida así que es imposible se me olvidó el otro día deciros una cosa super mega mega tope que os tenía que decir de metamás, pero os la diré mañana porque es que no puedo, ya no me da, no me da, no puedo lo que sí esta mañana os he dicho, y creo que es importante el tema de las opciones, la cantidad de dinero que había en opciones que se habían cambiado de sentido, muchas de ellas, otras no, evidentemente que si no entraba dinero en el SP500 de verdad pues podíamos tener una trampa para toros y de momento, pues bueno sigamos a 4 horas vemos que de toda la subida de ayer pues nos hemos comido la mitad bueno, ahora a ver si aguanta como parece que quiere y sigue tirando, pues ni tan mal y cosa importante que ha hecho, un nuevo máximo eso sí, máximo de los anteriores estamos en 4 horas ahora mismo pero más allá de eso que bueno, que es una cosa buena o sea, se nos ha venido para atrás ¿vale? entonces sí que es un punto y es una vela, no son sabéis que si cierra así y le quedan 3 horas y cuarto no son velas de las bonitas precisamente la otra vez que cerró así fíjate lo que hizo pero bueno, de momento lo importante que tiene el SP500 es que han vuelto a recoger ha vuelto a entrar en la línea de tendencia la más clarita que tenemos tenemos la oscura que es la del soporte soportoso y la clarita que bueno, está ahí en lo que refiere a Bitcoin pues ha reaccionado 3 cuartas de lo mismo ¿vale? es decir trampeo un poco pero al final me desinflo no ha sido capaz vamos a ver, 4 horas de pasar la línea que tenemos del canal y bueno, pues no va a ningún lado si no podemos con el máximo ¿a dónde nos vamos? pues hacer un nuevo mínimo que esperemos que sea superior al anterior si hace un mínimo que sea superior al anterior aquí hay una cosa importante ¿verdad? entramos en el canal arriba, abajo arriba, abajo, arriba a ver si llega abajo y hay una falla porque aquí hay una hay un semifallo del canal ¿vale? en realidad no es un fallo ¿por qué? porque no hemos llegado a tocar la parte superior o sea, cuando vino cuando viene cuando viene de esta vela ¿vale? de este punto ¿vale? lo que aquí tenemos es un rechazo de la EMA perdón, de la media de 50 y nos vamos abajo pero no hay una falla del canal es decir, no ha llegado a tocar arriba si hubiese una falla del canal sería una falla en todo caso de la parte superior con lo cual podríamos romper el inferior pero de momento es otra cosa ¿vale? esto es otra cosa completamente distinta estaba fallando la parte superior y se iba abajo al final con la noticia en principio bueno, muy bien para arriba pero lo que he dicho esta mañana había mogollón de opciones ahí mañana hay mucha liquidación de contratos enorme hay una cantidad muy grande que se liquida creo que son creo que son las 9 de la mañana ¿no? una cosa así entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa de momento si no pasas el máximo ¿dónde vas? al siguiente toque ¿vale? esto es así así funciona puede ser que por el camino encuentre una zona de soporte y diga venga, pues aquí me quedo y se da la vuelta el mercado por cualquier motivo en una hora si tenemos cosas buenas ¿vale? que son estos máximos hemos hecho un máximo otro máximo superior otro superior otro superior y este ya ha sido inferior ¿vale? ni siquiera la mecha ¿vale? en este movimiento ¿vale? pero bueno tampoco podemos contar este es uno este es otro entonces tenemos uno tenemos uno dos tres ahora lo importante ¿qué hace falta? pues que el siguiente mínimo que hagamos sea superior a este para que falle el canal efectivamente falle de verdad el canal en cuatro horas y lo podamos romper ¿vale? porque este meneo que hay aquí de aquí aquí es igual a este meneo que hay aquí de aquí ¿vale? no el que viene a tocar aquí sino este ¿vale? es un fallo por arriba fallo por abajo pero que en realidad no es un fallo simplemente un meneito de mosqueo venga ese de mosqueo y seguimos nuestro camino al final lo importante es en tramos horarios más grandes en una hora pues está bien está guay que pudiera hacer eso podemos medir inclusive el 50% del canal ¿vale? que nos dijese algo y que bueno pues que fuese una zona interesante pero a mí de momento no me dice nada lo podemos dejar ahí si queréis pero no no lo veo veo aquí una zona de resistencia aquí un poquito de soporte pero es que tampoco aquí hay soportes pero poca cosa no hay algo muy 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 significativo de momento al menos que yo vaya yo estoy medio cegato o sea que no me hagan mucho caso y en un día en diario la vela si cierra así pues no es bonita pues está abrazando a la vela anterior sí que es cierto que bueno pues que toda esta esta mecha pero sería una mecha es la parte negativa de la vela pero se la está comiendo también importante zona muy 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 importante la media de 200 que de momento nos sigue haciendo de cuna nos está ahí aguantando y es la que a lo mejor vuelve otra vez a probar vaya usted a saber de momento es como está el panorama no tiene no tiene mucho más Ethereum pues igual intentando mantenerse por encima de ese soporte pero si Bitcoin lo pierde Ethereum lo perderá con él irán muchas de las altcoins que bueno de momento mira pre-sets 25.5 onda que bonito esos tokens gratis vamos a ver en ganadores perdores como va un día hoy un poquito ajetreado fijo vamos de J-Final 16.75 vaya pepinazo ha metido sí señor ostras a mí lo que sí me está diciendo cosas es el mercado de altcoins es decir Bitcoin hoy está paradito un poquito negativo de momento un poquito vamos a ver cómo termina pero las altcoins hay algunas que se han meneado a ver no es que haya una super mega un montón que estén en 10% por encima no son unas cuantas pero otras haría lo tonto lo tonto entre el 2 y el 5% y bastantes vale entonces bueno tenemos aquí a cadena que está muy bien celo otra una una altcoin importante vale que está ahí pues bueno recuperando un camino interesante Stork un 9% Waves otro 8,5% Waves es un camino muy muy bueno lleva 3 días muy buenos vuelve otra vez a esta zona vale que era en la que se apoyó se apoyó dos veces y luego al final la perdió va a intentar recuperarla a ver si puede recuperarla y bueno y este cruce que viene aquí de las medias de 50 con la de 200 ya está ahí descontado vale para que pueda seguir creciendo Luna Terra Luna muy bien Cava que además Cava me la habéis pedido lo tengo por aquí apuntar si no me equivoco vale Juan Manuel Atienza pide Cava y Van vamos a ver Cava ya que la tenemos aquí Cava desde que rompió esta cuña que hizo vale esta super mega pedazo de cuña que que vino fijaros es que viene desde mayo 20 vale o sea desde la recuperación del bicho entra en esta cuña pa 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 la rompió y demasiado bien que todo está donde está cuidado porque lo normal ya sabes que cuando rompemos una cuña este tipo es hacer racata vale igual que cuando rompemos una línea de tendencia ascendente es ir al máximo anterior es decir si yo tiro una línea de aquí a aquí el objetivo de romperla es ir hasta aquí y aquí llegó vale una vez que cumplió su objetivo retrocedió y empezó a hacer pues el siguiente punto vale en este caso en este caso igual si yo rompo esta línea el objetivo es venirme abajo pero sin embargo lo está aguantando muy muy bien a pesar de la torta ha cerrado mecha vale esto es importante igual que muchas altcoins que ya han cerrado esta mecha vamos a ver el comportamiento de altcoins como kava que han cerrado mecha el objetivo de kava debería ser intentar recuperar otra vez al menos ir a tocar esta línea de tendencia veis que cuando la perdió lo primero que hace es intentar recuperarla pero después de una pérdida más grande es el punto ahora que pasa que tiene un gollón de resistencias dinámicas por el camino tiene una que no es dinámica que es estática que está vamos a ponerla para que no vale veis este punto plaf esta zona este máximo que hizo aquí con este apoyo en la zona vale pues esa es estática pero lo que sería nuestra EMA 20 que no la tenemos a la apuesta la media de 50 que irá bajando le va a hacer de resistencia dinámica si ponemos el delinguan en un momento y vemos como está pues todavía tiene que llegar e intentar pasar esos precios medios de 20 días nuestra línea nitro y luego de 50 ciclos entonces bueno tiene trabajo por hacer pero en principio no está mal o sea ten en cuenta que ha parado en este punto de pivote que tenía y bueno pues no es que sea un punto muy importante algo muy especial en principio que podamos ver vamos a ponernos en semanal a ver si nos dice otra cosa diferente que muchas veces lo que no vemos en ese plazo lo vemos en otro bueno pues si es una zona importante veis este apoyo que hay aquí de semana como cerró y a partir de ahí rebotó muy fuerte pues es un punto muy importante por eso se apoyó aquí en semana también y aquí ha estado apoyándose para intentar retomar el camino hacia arriba o sea que sí que es es porque muchas como muchas veces hay que ver los gráficos desde otra perspectiva fijaros como aquí fue un máximo también entonces no podemos dar por hecho muchas cosas que decimos hasta que no vemos el gráfico en varios tramos horarios entonces bueno en principio es un soporte que puede ser importante y bueno está reaccionando que es lo mejor además pegando un 6% está muy bien Juan Manuel también pide band vamos a ponerlo por símbolo que si no me pierdo me pierdo sin símbolo con símbolo a ver band está en un está parecido pero no es igual es decir explico es lo mismo pero no es igual está en una zona de soporte vale se ha venido a esta zona pero este sí que va a cerrar la mecha vale pero sí que puede venir a estos piquitos que hay aquí vale es que es bastante ancha o sea veis este pico que hay aquí vale pues desde ese pico que hay ahí toda esa zona hasta esta parte que hay aquí abajo este punto de pivote pues es una zona bastante amplia inclusivo yo diría este pero bueno más como línea ascendente pero yo me le iría más bien hasta este punto al cierre ahí vale esta zona este este entonces toda esta zona intermedia que hay aquí vale que le ha generado aquí puede ser una zona bastante decente de compra ¿por qué? porque hizo aquí fue donde hizo el último doble suelo y se fue para arriba entonces bueno vamos a ver de momento tiene esta línea de tendencia que la rompió falsamente luego la ha perdido tiene que volver a recuperarla vamos a estirarla un poquitito más ahí va vale 1, 2, 3, 4, 5 toques rompió hizo el pullback y luego al empezar a ir a estirarla para arriba pues pasó lo que pasó con el mercado y se ras para abajo un toque ha cerrado ya la mecha y en teoría lo que tiene que empezar es a crecer hacia la línea de tendencia un crecimiento de donde está hacia la línea de tendencia estamos hablando de un aproximadamente un 18% más o menos pero creo que toda esta zona es posible que todavía la pueda haber ¿vale? porque está tonteando mucho aquí en el RSI y tendríamos que empezar a pasar de la línea verde en el Allerge hacia la roja o sea tendríamos que empezar a crecer ya pero si no inevitablemente va a haber la zona de los 420 425 420 25 más o menos esa zona ¿qué más tenemos por ahí? Alinio 85 pide oxigen oxigen que ha salido en Bit2Me ni pajo la idea de lo que es oxigen pero no pasa nada vamos a ir aquí y vamos a ver oxigen 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 ¿vale? que no es oxicoin es oxigen es que yo creo que de los oxys es que de los oxys ahora han salido otros oxys distintos los boxys están a tope bueno acaba de salir en Bit2Me pero tiene ya tiene pelos ¿sabes? ya tiene un poquito de de tiempecito no es que sea una súper mega moneda de la pera de la leche pero bueno ya por lo menos tiene un poquito de historia y no ha hecho más que bajar intentar volver a pasar esta resistencia que hice en su día si lo ves de este punto hasta aquí y volver a bajar y perder el mínimo que tenía histórico y seguir bajando de él entonces y ha salido en Bit2Me y no ha pasado absolutamente nada por lo cual no sé yo dije ¿a qué mercados tiene esto? FTX está en FTX GateGeo Bitfines Kraken pues tiene tiene intercambios bastante más importantes que Bit2Me aquí todavía no está dado alta aquí en Bit2Me y tampoco es que tire mucho o sea de momento no lo veo más allá de qué es yield farming en el ecosistema de Solana pero sin embargo es un contrato inteligente de Ethereum o sea es que hay veces que hay cosas que no cuadran un brokerage en DeFi construido en Solana Powered by Serum vale muy bien tiene 20.000 20.000 competencias tiene mucha competencia a no ser que tenga a mí que está en Suiza pues tampoco me dice nada vale porque yo abro una empresa en Suiza y luego estoy en Singapur o sea que queda igual bueno tiene muchísima competencia muchísima competencia si dice que al estar construido en Solana pues puede soportar 50.000 transacciones por segundo pero es que a mí me hace gracia cuando dicen no no podemos yo Oxygen puedo soportar 50.000 transacciones por segundo no perdona Solana al completo Solana al completo puede soportar 50.000 transacciones por segundo cuidado cuidado no nos vayamos a confundir vale que es mucho más escalable evidentemente que la demás si por supuesto es otro mundo vale tiene que seguir trabajando y todavía irá pero pero que es Solana quien soporta 50.000 transacciones por segundo vale no es Oxygen entonces todo Solana y todo lo que está construido sobre Solana soporta 50.000 transacciones por segundo empieza a sumar las transacciones por segundo de todos y dirás hostia como que no llega vale pero bueno de momento no veo nada nada especial no sé si ya me dices tú si hay algo especial por ahí y de momento lo único que hace es bajar y bajar o sea fundada por Alex Greenev y Víctor Bargercef tiene más de 16 años invirtiendo de experiencia en inversión en banca Goldman Sachs y Merrillins bueno eso también dentro lo puedo decir yo no lo sé pero imagino que bueno serán gente con pasta que tienen dinerito y que oye pues están trabajando bien y que estarán haciendo un proyecto que bueno pues que cuesta que cuesta sacarlo adelante y más algo sobre DeFi fijaros si las grandes DeFi están cayendo pues Oxygen que acaba de salir en ese exchange que bueno tampoco que sea de mi gusto pero bueno yo que sé si la quieres tradear pues está bien para tradearla pues síguela y yo soy más de FTX evidentemente pero bueno eso es lo que hay con Oxygen que más tenemos bueno Ricardo Ricardito hijo de mi vida Ricardo Alfaro que pide lo que nunca jamás pide nunca jamás ha pedido CTSI a ver cómo estamos bueno CTSI ha aguantado bien ostras lo ha hecho muy bien y fíjate además como ha hecho una falsa salida de la media de 200 y ha rebotado enseguida así que bueno de momento está bien las medias siguen siendo positivas es decir está haciendo el peine de las tres medias principales que aunque estén están horizontales pueden empezar a tirar hacia arriba y hacer un buen dibujo lo importante es que el mercado y el precio lo acompañen va a depender mucho de Bitcoin yo creo que Bitcoin en los próximos días tiene que hacer estamos a día 16 16 pues a lo mejor no es tan coña que para el día de mi cumpleaños haga un buen movimiento importante CTSI donde ha tocado vemos que históricamente esta línea roja que ya marqué cada vez que ha tocado ha rebotado está tocándola pues puede pegar un buen rebote un rebote ahora mismo hasta su primer objetivo que es esta zona que tengo aquí marcada en ese verde más transparente pues bueno es un 35% más o menos bueno está bien está bien la cuestión es que el mercado acompañe vale si no pues los puntos de pivote que tenemos por debajo pues son los que nos tienen que ir dirigiendo la jugada pero yo CTSI creo que está bien creo que es un buen proyecto y bueno es que a lo mejor el trade se te hace más largo no pasa absolutamente nada pero que puedo hacer un 100% pues sí pues estamos en 0.67 y los máximos están en 101.45 pues fíjate si puedo hacer un 100% empezamos a hacer hasta aquí tenemos un 34 hasta aquí tenemos un 73 pero es que al máximo anterior para hacer otro techo es un 154% entonces bueno estando en la zona en la que históricamente ha rebotado creo que es un buen punto de entrada creo ¿qué pasa? que si se pone a tontear un poquito en la línea roja igual que hizo aquí ¿veis? como siguió bajando hizo un canal hizo una cuña porque esto esto lo que es esto es lo que es y lo que es una una cuñica es una cuñica ¿veis? ahí entonces la rompió y bueno entonces claro no para hasta hacer este máximo y ahora ¿cuál es el objetivo cuando rompe esta línea de tendencia? lo mismo que he explicado antes es tocar el máximo ese máximo ya lo ha tocado ¿vale? ya se ha venido aquí este pico que hizo aquí ya hizo este máximo ahora ¿qué le toca? volver a por este otro y pasarlos si no lo consigue pues tendrá que venirse seguramente a la zona que tenemos en 0.31 bajar un 50% eso es duro pero en un mercado en el cual se dispare un poco la dominancia de Bitcoin puede pasar aunque me extrañaría bastante que un proyecto como CTSI perdiese otro 50% pero vamos no sería la primera vez que lo vemos y luego explote y haga un topito porque esto bueno mañana os explicaré algo pero bueno esto es algo que pasa en las altcoins es algo muy típico y bueno mañana lo vemos ¿qué más tenemos? ah bueno claro como no como no otra que no suele pedir en su pareja OGN Ricardo a ver OGN aquí está OGN me gusta igual zona de soporte natural además veis esto es un punto de pívote importante donde ha habido apoyos importantes llegó justo ha cerrado la mecha y ahora le toca trabajar si no consigue si no consigue en esta zona empezar a tirar hacia arriba porque el mercado acompaña y todo vaya bien tendrá que bajarse posiblemente a este otro punto vamos a verlo aquí vale este punto este máximo que hizo aquí con este apoyo de aquí de vela pues es una zona en la que debería o sea ya debería de frenar definitivamente y el RSI vale claudicar en esa zona poco más poco más objetivo evidentemente no ha cumplido todavía con llegar a este máximo vale pero claro necesitamos más toques a esta línea de tendencia de ese punto de pívote lo tenemos aquí esta primera la rompió evidentemente pero no pudo empezó a hacer este canal para subir y romperla pero claro ha venido al mercado y ha dicho ducha de realidad nos vamos para abajo bueno pues ahora con paciencia hay que ir volver a romper esta intentar romper esta línea de tendencia de la que ya tuvimos la rotura con un par de pullbacks y al final pues se ha perdido toca volver a pelearla toca volver a pelearla las medias empiezan a cruzarse de forma negativa pero bueno yo creo que ya bastante está descontado de todo esto va a depender mucho 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 fijaros en la dominancia porque la dominancia por eso dije me salgo un poquito de las altcoins porque si no vamos a sufrir y tienen la EMA20 todavía la tiene muy alta todavía le queda un poquito yo creo vale a OGN pero en cuanto trinque chicha otra que va me gusta más CTSI como esta que OGN a lo mejor me equivoco y luego lo hacen al revés pero para mí OGN es una top en principio ¿qué más tenemos? no tenemos peticiones no pues no tenemos peticiones bueno vamos a ver un poquito cómo está el mercado contra el Bitcoin es interesante vale y tenemos cosas como GSX o GXS que vamos o sea fofo esta mañana estaba que se salía y bueno pues se ha terminado de salir del todo brutal brutal tremendo un 102% enhorabuena a los premiados vale como he dicho esta mañana y tenía un poquito menos ZTX un 45% arranque de este tipo vamos a seguir viendo Pire Chain que está intentando aquí salir del hoyo bueno y ahí va poquito a poquito Celo que bueno igual que ha salido contra el dólar pues está contra el Bitcoin haciendo una especie de doble suelo bastante majete a ver si lo cumple y se nos va pues a por esta zona de los 0001 132 GTO Store haciéndolo también bastante bien hasta PIBX gana dinero increíble bueno NULS que es que NULS lleva unos días que Tela Marinera o sea después de la de la bandera que hizo de Toros ya ha pasado los cierres anteriores o bueno a ver hoy tiene que cerrar pero parece ser que ya va a cerrar por encima de esos cierres entonces bastante bastante bien Terra Luna un 10% Waves igual peleando ahí contra el Bitcoin otro 9,80% a ver si cierra bien por encima de la media de 50 y puede ir a atacar las siguientes medias que es lo que nos hace falta Walton Chain muy bien otro 9,15% comportándose de maravilla esas son las que teníamos ahí bastante referencia SCABA contra el Bitcoin muy bien fijaros que con el dólar no estaba mal haciendo ese rebote pero contra el Bitcoin un 7,93% por eso muchas veces decimos joder si me quiero salir de una ¿dónde me salgo? pues ostras si ha ganado más contra el Bitcoin tienes más Bitcoincillos pues te sales a lo mejor con Bitcoin y luego Bitcoin hace un punch y le ganas más tiendito no lo sé eso ya depende de la estrategia de cada uno y OTA casi un 7% One Inch muy bien en general mucho más beneficio como Bitcoin está sufriendo pues no Basic Attention Token ahí el punto de soporte ha tocado una vez y dos veces en el momento que tira un poquito se va por el máximo anterior IOTX muy bien un 5% Alice que se está aportando ahí un poquito chunguillo porque bueno llega a la medida de 200 que ya le salió en su momento ya empieza a ser mayor de edad y empieza a rebotar a ver si continúa así Power Ledger también muy bien Solana 4,5 muy bien en la zona de soporte justo para arriba que más tenemos Matic igual se va a intentar vamos a intentar yo creo que se va a ir por el máximo anterior pero ya veremos a ver si lo logra vamos a ampliarle esta línea que ya no es una resistencia vamos a convertirla en soporte y a ver qué tal qué tal nos sigue y bueno AVAX también un 4% haciéndolo bastante bien QCOT y otro 4% que más tenemos por aquí AYON 3% CTSI 376 está en una zona el dibujo es muy similar a la que tiene contra el dólar a ver si consigue pasar aquí la media de 100 este cruce que hay aquí 100, 200 si empieza a tirarlo hacia arriba sería bastante bueno porque las medias contra el dólar las tiene muy bien la hemos visto antes que tiene el peine perfecto pero aquí está está tonta está tonteando BANT que la hemos visto antes también contra el dólar está haciendo intentando hacer un suelo también contra Bitcoin Bet 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 Betland esos son los de los colchones ¿no? pues mira está justo en una zona que debería de ser ahora mismo una resistencia este es el último doble suelo que hizo un toque otro toque antes de subir toda esta zona es que parece que parece que es que joder que eso es poco pero es que este movimiento es un 53% ¿vale? esa es una barbaridad entonces no hay que valorar un poco el punto en el que estamos es decir veis como estamos más o menos en la misma zona en la que arrancó en este punto hizo todo esto y aunque te haga la mitad ¡oju! ostras es que desde donde está hasta esta resistencia estamos hablando de eso de un 20% hay algunas que están muy bien posicionadas ganancias generales contra el Bitcoin cosa que es buena en teoría Ethereum sigue subiendo contra el Bitcoin vuelve a intentar ir a por esos máximos si lo rompe pues no sabemos lo que pasará incluso las titas o sea está bastante bastante potente y bueno pues vamos a terminar viendo Bitcoin 4 horas sigue haciendo una vela bastante bastante fea quedan 50 minutos a ver cómo cierra esta vela pero si me dices que no tú entrarías en largos yo te diría yo entraría en largos o sea en cortos ahora mismo de momento mientras el mercado no me dio otra cosa no ¿por qué? porque la tendencia general es alcista dicho esto ¿dónde entrarías? bien si yo no estuviera en el mercado yo entraría en esta zona ¿veis? esta zona que de aquí ha sido aquí un soporte y aquí ha sido una resistencia pues más o menos más o menos ¿vale? 47 550 por poner un precio ¿vale? y ya sois una 2 y 3 picadora Money Nails esa otra 46 750 y otra 45 750 fíjales ¿eh? que guay esas serían mis 3 compras para luego a la vuelta hacia arriba ahora bien serían 100 dólares 200 dólares y 300 dólares es decir cada una dobla al total de la anterior de tal forma que mi posición sería muy buena y a la vuelta si hace vuelta que en teoría yo creo que sí la va a hacer pues bueno cuando rompa bien que no se va tan abajo y solamente me compra una o me compra dos pues bueno pues no pasa nada si no me compra la otra guardo liquidez para otra oportunidad ya está no pasaría nada eso es lo que yo si no estuviera en el mercado haría ahora vas y lo cascas bien dicho esto vamos a terminar os recuerdo a los alumnos que tenemos ahora clase así que lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe la pronounce la la Gracias por ver el video.